Como los que van al Gingue no llegan cargando un tío Ay, huevo, huevo Y luego tiró hasta el petón, ¿eh? Sí Ahí el tío encima ha echado Ah, cubriendo también el dato Tengo que bokear los botes Ay, güey Sí, ¿eh? Yo creo que los jugadores no los deben llevar No les van a pasar Ya, que salgan Ya, ya, ya Hacen la caja y nada No, 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 no... No es todo el equipo Yo tengo que hacer No, yo tengo que hacer ¿Qué? No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias. Gracias. Gracias.